El responsable comercial de la concesionaria Laderas, una temporada con buenas perspectivas, ya se están acercando las vacaciones de invierno y habrá un lanzamiento desde Buenos Aires. Sí, la semana pasada recibimos la invitación del Ministerio de Turismo de Río Negro, invitándonos a participar en el lanzamiento de temporada 2016 del producto de invierno junto al Cerro La Pedral. Este año, como novedad, va a estar presente el Perito Moreno, presentando los dos centros de esquí junto al Ministerio el lanzamiento de temporada de invierno. Así que va a ser en Buenos Aires el 14 de julio. Bueno, importantes novedades para el centro de deportes de la comarca. En este año, mayor superficie cubierta en intermedia para disfrutar de una buena comida, mayores servicios. Se viene un invierno a priori desde el centro, importante. Sí, por suerte el centro para esta temporada ha iniciado actividades de mantenimiento, de mejoramiento de infraestructura y de mejoramiento inclusive de pistas. Así que llegamos mucho mejor armados que en temporadas anteriores. Así que nosotros aprendizamos que un año a otro siempre se va mejorando parte de todo esto y bueno, obviamente tratar de llegar lo mejor posible a la temporada con la mejor calidad de servicio. Bueno, y a la hora de captar visitantes, el Cerro Perito Moreno compite sobre todo en precios. Un pase que está a 490 pesos aquí en alta temporada y que difiere bastante lo que va a costar en Bariloche e incluso en Esquen. Sí, la realidad indica que, bueno, de la región de por lo menos Río Negro, Neuquén y Chubut, es el centro de deportes invernales más económico, es más accesible para los que son los practicantes del deporte. Estimamos que eso también va a ser un valor diferencial, sobre todo en la época que vivimos. Pero bueno, la verdad es que todos tenemos una muy buena expectativa. Esperemos que las condiciones macroeconómicas y el estado de ánimo de los visitantes haga que, digamos, por lo menos esta temporada invernal sea exitosa. Así que la expectativa es buena. Bueno, en este sentido, ¿han extendido lo que es la promoción de pases anticipados para la gente que vive aquí en la comarca y los socios del club? Sí, bueno, justamente atendiendo esta problemática económica y financiera que sufre la ciudadanía y, bueno, justamente esta problemática del gas hizo que mucha gente se contuviera en los gastos o en aquellos, digamos, previsiones que tenía para invertir en algún, por lo menos en la parte recreativa o de consumo, y hizo que se retractaba, obviamente, la venta. Así que, bueno, en consideración a todos los ciudadanos de la comarca, se tomó la decisión de prolongar hasta el día del 20 de junio la venta de pases anticipados, que es un gran beneficio de descuento, ¿no? Tanto para los socios del club andino como para los residentes locales. Bueno, esto hay que destacar. La venta anticipada con descuentos, descuentos a los habitantes de la comarca, descuentos a los socios del club, un pase para el socio del club, ¿cuánto termina saliendo? Y depende, si es mayor o menor, pero entre 2.500 y 3.000 pesos toda la temporada. Cosa que en otro centro lo gastarías en dos días, tres. Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, Bariloche tiene una tarifa de 1.065 pesos diario, así que imagínense que, digamos, el costo para una familia, inclusive no por la familia, pero para los chicos que quieran ir a disfrutar el deporte, de repente es muy oneroso. ¿Están avanzando en la posibilidad de un pase único con la OCHAM? Sí, inclusive con el mismo catedral, estamos en negociaciones con ellos, a ver si podemos armar algo similar a lo que lanzó Neuquén, que es el Flexi Pass, pero dentro de la provincia de Neuquén. Nosotros pretendemos ser un poquito más ambiciosos, o pretenciosos, digamos, para que sea Río Negro y Chubut, digamos que sean dos provincias que compartan esto. Así que estamos llevando adelante conversaciones con los otros centros de esquí. Hasta ahora viene por la senda positiva, así que esperemos poder consolidarlo en los próximos días. Sosa, desde lo que tiene que ver con la nieve en sí, sabido es que la nieve en cotas bajas se complica. Ya el año pasado estaba la posibilidad de llegar hasta el plató para poder disfrutar de la nieve que allí está mucho más presente. ¿Cómo está la situación hoy? Bueno, hoy están en pleno mantenimiento, mantenimiento, la gente, toda la parte logística que lleva a cargo este trabajo, así que está en plenas condiciones, está en óptimas condiciones todo el sistema. Obviamente se pasó todo lo que es el sistema de revisión del INTI, aprobación. Así inclusive ya se terminaron de colgar todos los medios nuevamente, que hubo que hacer una revisión general absoluta de punto a punto. Se pasó esa aprobación técnica, así que bueno, contentos por eso, porque era un desafío también. Imagínense que durante muchísimos años no se hizo ese trabajo integral, se hizo parciales, pero este año se hizo en general absolutamente una revisión técnica de punto a punto. ¿El plató asegura la nieve hasta bien entrada a primavera? Absolutamente, ese es el gran desafío, así como se está trabajando y se está planificando en estos medios de arrastre de Peltíbar, obviamente, y unos pomas más chicos para ampliar, digamos, las superficies que hablen. Así que es perspectiva y el trabajo que se está haciendo es a conciencia, es muy serio, es muy profesional y bueno, esperemos que nos acompañe el clima. A esto le sumamos los mejores servicios que va a haber en la cota 1.350 con el parque de nieve, el snow park, y todo lo que es gastronomía. Sin ninguna duda, y sobre todo, bueno, la parte de gastronomía es una gran superficie, se hizo un gran esfuerzo, lo van a poder ver. Se está trabajando a full para encontrar un... Gastronomía de alto nivel. Sí, sí, va a estar a cargo la, digamos, la cocina, va a estar a cargo de Mabeja y Chenko, como fue el año pasado, pero bueno, este año va a tener mayor infraestructura la confitería, casi rondando los 300 metros cuadrados de superficie, más todos los servicios que corresponden. Así que vamos a elevar el servicio, sin ninguna duda, muy sustancialmente con respecto a temporadas anteriores. Susa, gracias. A ustedes, buenos días. Mac. Gracias.